Música 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 Su calma canterita Dilo de cuatro corajos La baju de las perpetras del baile La fe, ¡debre! ¡Otraño! Música 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 Pero si no fuera que verás ¡Oh! 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 ¡Se acuerdan, porque duelen más, la canción se nega No recorreros corta, del rey y se levanta, del rey y se levanta ¡Ven y que hay Dios! ¡Ven y que hay Dios!